¿Qué pasa con la moción que se llevó al último pleno municipal? Era que no se dejara sin efecto el convenio del año 2010. No pretendíamos otra cosa, lo único que pretendemos es que, y lo que pedimos y exigimos, es que ese convenio del año 2010 se materialice. No nos den ahora un convenio nuevo, en el año 2013, que deja casi sin efecto al convenio anterior y que hace inviable el poder rehabilitar el Palacio Consistorial. Este convenio del año 2010, que venía con un presupuesto total de 10.766.000 euros, ahora se queda en un convenio de 1.631.000 euros. Como les decía antes, hace inviable la recuperación del Palacio Consistorial. Lo único que pretendemos es que se desarrolle el convenio del año 2010, porque además venía con la aportación de la Junta Andalucía a través de fondos europeos, de fondos FEDER. Ni siquiera son fondos propios de la Consejería, sino que es dinero de la Unión Europea. Por lo tanto, no entendemos por qué ahora, y aún sabiendo, el momento de crisis en el que estamos, pero es que ese dinero ya estaba. Ese dinero no viene de fondos propios de la Junta Andalucía, viene de la Unión Europea. Por eso, no entendemos por qué ahora, a la vuelta de tres años, de 10.766.000 euros, si nos queda 1.337.000. 1.337.000 euros, para además hacerlo en tres años, cuando con el convenio del año 2010, en cinco años, se hacía la totalidad del Palacio Consistorial. Nos parece que esto es una engañifa, nos parece que esto, a juicio de este equipo de gobierno, no es lógico ni normal que se le haga a la ciudad de Linares. Y por lo tanto, lo que pedimos y lo que le exigimos a la Consejería es que deje el convenio del año 2010 y que licite la obra. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Licitar la obra. Así es como se quedó antes de las últimas elecciones andaluzas, en la licitación. No es cuestión de... no es algo baladino, es una cuestión de que ahora nos vayamos a enfadar o a pelear por la Consejería. No mire usted, la Consejería la lleve, el partido que la lleve, si hubiera sido también el Partido Socialista hubiéramos dicho lo mismo. Hágase el convenio del año 2010. No nos venga con un convenio nuevo, después de tres años. La ciudad de Linares solamente pide lo que se ha hecho con otros muchos ayuntamientos. Y pide y exige que se realice el convenio del año 2010. No se nos venga ahora con un convenio nuevo para tres años, que además con ese importe difícilmente, difícilmente, podríamos hacer nada en ese edificio. Y además, si como dicen, esta es una primera fase en tres años, esto supone el 15% de la obra, necesitaríamos alrededor de 18 años para completar la obra del ayuntamiento. ¿Qué quieren? ¿Que estemos 18 años rehabilitando el edificio? Por Dios, va a durar más que el escorial. Lo único que pedimos y exigimos es que se cumpla el convenio del año 2010. Una primera fase ridícula de 1.300.000 euros para hacerlo en tres años. Vamos, que para completar el montante de los 10.766.413,94 necesitaríamos 18 años. Vamos, además, es que ya estaba faseado. Es que el convenio del año 2010 ya estaba faseado en cinco años para hacer la totalidad del proyecto. Y ahora, para hacer una birria de 1.300.000 euros, dicen que en tres años. Bueno, nos parece, no sé si calificarlo de que pretenden reírse de la ciudad de Linares o simplemente no han tomado por tonto. No sé qué es peor, si una cosa u otra. Si por lo menos no hubieran dicho que se va a hacer la totalidad del edificio histórico con este nuevo convenio, posiblemente no hubiéramos pensado. Pero es que con el dinero que se da, con ese 1.300.000 euros, ni siquiera da para rehabilitar el edificio histórico. De hecho, aquí lo que habla es de una fase de consolidación del edificio. ¿Consolidarlo para qué? ¿Para que se muera en el olvido? ¿Para que se quede como un cascarón sin edíes? Sin saber cuándo se va a terminar de... No, no dicen nada. Y además, me parece muy bien que digan que hay una primera fase y la otra fase es cuando vendrán. Que digan que esta es una primera fase en el año 2013-2014. Y la segunda fase en el 2015 y la tercera en el 2016. Ni siquiera dicen eso. Una primera fase y la otra, pues bueno, pues Dios dirá. O Carlos más dirá, no lo sé.